bienvenidos amigos del canal pese a la prepotencia que tiene marta lópez a la hora de no pedir perdón y decir yo he estado aquí se realmente tiene que sentirse muy sola está claro que ver como todos tus compañeros de sálvame te ponen a parir no es plato de buen gusto pero el que sí ha salido en su defensa y en su apoyo es efren reyero su nueva pareja desde hace poco que ha puesto en sus redes sociales la vida tiene tu nombre mujer de las mil batallas la verdad porque no se podía esperar de menos si realmente pues pues están juntos no así que nada ahora mismo pues pues tiene el apoyo de frame es una pareja de hace como ya sabéis varias semanas ahora unas semanas que más o menos ya se confirmó por parte de ella y por mucha prepotencia que tenga a la hora de ella subir a sus redes sociales yo he estado aquí y demás está clarísimo que lo tiene que estar pasando mal ver a todos tus compañeros como como te ponen los compañeros de sálvame como te ponen de vuelta y media no así que nada efren reyero pues ha querido ha querido mostrar su apoyo a a su nueva pareja y lo ha hecho con este post de sus redes sociales así que nada me gustaría que comentase y bueno qué os parece esto si creéis seguir creyendo que esta pareja está por lo que está o por el contrario pues simplemente está para show televisivo para vender exclusivas y demás así que nada amigo como ya sabéis seguiremos mostrando información nueva y nos vemos en el siguiente vídeo